Vamos a presentar el programa que yo grabé de tributo de tambor y tonobón en clave de mujer borricua para despedirnos del mes de marzo, ¿no? de mujer. Y eso son, ustedes van a escuchar todas las composiciones de las grandes damas de la música puertorriqueña y la primera canción fue Tu Equivocación de Puchi Balcedoa, la grande dama del feeling. Sí, ella hizo una mezcla del bolero y el jazz, el blues. Y Eric Figueroa, mi productora y la arreglista, lo hizo en Swing. Pues continuamos ahora con dos tremendos percusionistas que quiero introducir. Y ya están, Eladio Pérez en la conga. Y Miki Alvarado aquí, la percusión también. Y vamos a seguir con un número de Gloria González. Ella compuso un número para Frankie Ruiz. Y ese número se titula Si tú no te hubieras ido. Yo te dije, mi disco es como mi vida. Todos los títulos de mi disco yo viví, yo creo que ustedes también, ¿verdad? Ok, ahora vamos a seguir eso en salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!